Este murió contra su voluntad y solo un corazón no nos permitirá rezar por más de una vida Por favor, mis dios, el toro blanco que mataste era mío y mi granja abastece a media argólide Si muero, habrá hambre Te lo suplico, mi esposo falleció víctima de esta enfermedad No exactamente, pero a lo mejor te merece la pena Ahora te explico Soy rica y pagaré por tu bendición No pasa nada, ofréceles el sacrificio Tú provocaste esto, decide qué oración será oída por los dioses Mira, yo lo siento por la niña, pero lo más correcto sería el granjero El toro era suyo y su sacrificio dará de comer al pueblo del argólide Gracias, mis dios ¿Eres el único streamer que consumo? Vale, pues entonces la suscripción es lo mejor Entonces la suscripción Claro, o sea, lo que hace eso simplemente es que no te comas Vale, lo que te estaba diciendo La suscripción básicamente es que te quita los anuncios, si yo quiero Que es el caso A ti, ¿vale? Personalmente En este canal Twitch Nitro te quita los anuncios de todos y cada uno de los canales Y cuando estás viendo mi directo De todos modos, aunque no te comas los anuncios A mí me lo paga como si te hubieses comido los anuncios Así que tú estás contento porque no te comes anuncios Y yo estoy contento porque sigo cobrando anuncios Te da menos Pues eso ya depende de los anuncios que te comas Te lo miro en pesos si quieres No sé cuánto cuesta en Argentina A ver cuánto cuesta Twitch Turbo en A ver ¿Cuál es el nivel mínimo para sacar el de peregrino? Creo que era Hostia Pues ahí me has pillado Los primeros los pillé yo en el veintipoco A ver Twitch Turbo A ver En dólares Son nueve al mes En dólares Cuarenta y pico creo que es la zona De más nivel Creo que sí Cuarenta y dos O cuarenta y algo Vale Pues eso En dólares está a nueve pavos al mes Al final creo que es una Suscripción de nivel 2 ¿No? Lógicamente A mi me sale mucho más a cuenta Que antes que Pagar lo que cuesta una suscripción de nivel 2 Te suscribas con nivel 2 Eso es obvio ¿No? Pero para gente que hace El Típico zapping Ir por canales Este canal Pues este canal A ese tipo de personas Le sale mucho más a cuenta eso ¿De dónde gano yo más dinero? Lógicamente De las suscripciones Lógicamente Pero Twitch está dando Un cambio Más A lo que es la publicidad E imagino Imagino Que terminará Por Por hacer los anuncios estos Que no te cortaban el directo Pero te saltaban el anuncio Es que no sé cómo se llaman Son unos anuncios Son unos anuncios ¿Vale? Que básicamente Tienes el vídeo completo Se pone tal Pero tú me sigues escuchando Y viendo Lo cual Pues oye Desde luego Es bastante mejor Que cortarte Totalmente El directo Vale ¿Vale? 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 En diciembre Tiene toda la pinta De que Van a dar un cambio A la publicidad Tocho No sé ni cómo Ni cuándo Pero se está viendo Se está viendo ya Que Que Twitch Va Va a ir A donde va a ir Y no tiene por qué Ser malo Si lo gestionan bien Guardias Están muertos Tú tienes que ser Mi don No puede hablar Eso dicen He venido para averiguar Por qué La culpa es de crisis Creía que se lo había hecho solo Quiso demostrar su lealtad ¿Por qué querría crisis Que un sacerdote anciano Se cortase la lengua? Mi don Es muy afectuoso Y generoso Quiero que me responda él No tú Háblame de la mujer de Esparta Y su bebé Solo te responderá Sí o no ¿Y hacen con sirvientes Todos los sacerdotes del santuario? No soy su sirviente Nos une un lazo sagrado 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 Claro ¿Te llegó a decir hacia dónde iba? No Dicen que llevaba un bebé consigo Sí ¿Era suyo? Sí El bebé estaba al borde de la muerte cuando llegó Mi don rezó por su vida ¿Salvaste al bebé? ¿No? Hizo cuanto pudo Pero la criatura estaba gravemente herida La mujer espartana Se llamaba Mirrina Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua La noche en que mi madre trajo aquí a mi hermano Tus sacerdotes y tú Le disteis por muerto Y a Crisis No le gustaba que contases la historia No fue eso lo que pasó ¿Y tú qué sabes? Eras demasiado joven No estabas allí Me contó la historia muchas veces Antes de que esa bruja le robase la voz Trató de salvar al bebé Hizo todo lo que pudo No te creo ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir Ha sido una suerte que haya sobrevivido tanto tiempo Ha sido una caída devastadora Mi bebé Mi bebé Escucha No podemos hacer nada más por ti Será mejor que sigas tu camino Alabada sea Hera Se han ido Los dos se han ido Lloró por esa mujer espartana tan lejos de su hogar Su bebé apenas reconocible Luchando por respirar Dímelo por favor Necesito saber Ni siquiera Apolo pudo salvar a la criatura Mi don me contó cómo lloraba la espartana Sostuvo al bebé en sus manos Y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses Crisis se llevó al bebé ¿Verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad ¿Dónde está Crisis? Hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados Llevó allí a la criatura Búscalo junto a la estatua de Apolo Maleatas Y encontrarás a Crisis La gente busca sanación en este santuario Pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza Sacerdotes sin lengua Y bebés en las manos de una loca Mi madre fue una necia al confiar en vosotros Voy a encontrar a Crisis Y va a pagar por lo que hizo Silencio Que era bendiga a nuestra sagrada familia Tiene susto Ahí no Bueno, con la Bueno ¿Alguien ha visto nada? Yo no he visto nada Nadie ha visto nada Vale A ver Pero al final es eso Y si en un futuro Llegan a hacer algo En YouTube Que Diga, vale Me merece 100% El Pues sí Iría pero De pecho Eh, Will Iría de pechito O sea A muerte Al final estuvimos ahí Durante una temporada larga Y Y estuvo muy bien Pero Al final Iba a terminar pasando exactamente Lo mismo que está pasando aquí ¿Sabes? Tarde o temprano Iba Iba a inundarse Hasta cierto punto De una forma fea Que se puede probar, eh Se puede probar Y no habría ningún problema Ahí están La estatua de Apolo Y el altar Esta vez Crisis se va a encontrar Con algo más peligroso Que un bebé indefenso Un aviso Nos estamos acercando Vale Vale Los sectarios Moriréis aquí Adolf Adolf Mir Tu familia Lleva la muerte En la sangre Gran portadora Del águila No te atrevas A hablar De mi familia Víbora Todavía recuerdo La noche En que tu madre Me trajo al bebé Esa cosa triste Y lastimera Llorando Bajó la lluvia Si hubiese sabido Entonces Que mi reina Tuvo dos hijos Pero aquí estás Toda mi familia Reunida Dejaste a mi madre Creer Que había muerto Es que lo estaba Oh, cómo lloraba Cuando su pequeño corazón Dejó de latir Pero yo me hice Cargo de él Lo traje A este mismo altar Y clamé a los dioses Para que perdonasen Su vida Y me escucharon ¿Dónde fue mi madre Esa noche? Esa debilucha Se fue a rastras Hasta los montes De Corinto Se suponía Que el mercader Debía traérmela Pero no se podrá Esconder para siempre Nos tiene que dar Más niños ¿Qué hiciste Con mi hermano? Salvar su vida Enseñándole A sufrir A conocer También el dolor Que lo reciba Con los brazos abiertos Como a un viejo amigo Y ahora Todo el mundo griego Conocerá ese dolor Eso Eso son torturas Solo era un bebé Le enseñé a sobrevivir Este mundo es muy cruel Si no eres fuerte Mueres Así que le di fuerza Yo lo tengo Podría ir a bastante más Pero lo tengo limitado A mí A partir de 60 Me daba bastante igual Los fotogramas por segundo Ahora mismo Pues no sé A cuánto irá 90 a lo mejor Quizá 100 y algo No lo sé Atravesaré tu garganta Con mi lanza Para que pagues El dolor causado El mundo es dolor Yo le di fuerza A Deimos Para afrontarlo Tu madre Era una debilucha Que clamaba A los dioses Como un cerdo En un altar Yo soy más madre De su hijo De lo que ella será Jamás Y también puedo ser La tuya Portadora del águila Esto va más allá De mi familia Tu culto Y tú Pretendéis destruir El mundo griego Vuestra llegada Es heraldo De sufrimiento Amenazas De matar Tu cubierta De sangre Y hablas De sufrimiento Que eres una asesina Una RX Mira Te voy a enseñar Algo Mi hijo Este bebé Es tuyo Estaba muriendo Crysis me hizo Traer una ofrenda Para que Hera Cuidase de él Crysis incendió El templo Con el niño Y conmigo dentro Crysis sirve a Hera Y solo hace Lo que tiene que hacer ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tu bebé Podría haber ardido Y lo salvaste Bendita seas Portadora del águila Duerme Mi dulce niño Mater está aquí No sé si salvar a ese bebé Ha sido lo correcto El imperio de terror De crisis Debe terminar Si lo que dijo Crysis es cierto Mi reina cree Que mi hermano Murió hace mucho Creo que ya tengo Suficiente información Debería volver a Atenas Y visitar a Spacia No dejaré escapar a Crysis Mataré a esa malaga Eso te voy a decir Antes de irnos Vamos a hacer Pinche pinche A Eta woman Pero es eso Tengo una Radeon Al final Mi ordenador entero Es de MD Y dije Pues una Radeon Porque a mi Pijoterías Como la de Retraising Me dan igual ¿Sabes? De hecho Puedo jugar Este juego En En Ultra Pero me dio Bastante pereza Y dije Mira A mi no me gusta Toquetear cosas Yo soy un tío Que Que Lleva Viviendo En consola Pero el Radeon Tracing Se ve muy guapo ¿Y qué? Es que ahí está la cosa Al final ¿Y qué? Yo pongo por encima Muchísimo más Que Que el propio juego Me guste Que la esquina El rayito de sol Que esté entrando O sea Esté correctamente Calculado Sinceramente Con lo cual Me da igual El trazado De rayos Al final Gustas colores Supongo No Pero Quiero decir Yo ahora mismo Estoy jugando En ordenador Como Podría haberme Pillado una Una consola Y de hecho Con la consola Hubiese tenido Mucho menos Problemas Que he tenido Con el ordenador Al final Son Cositas Y con el ordenador Y con el ordenador Pues bueno Estoy contento Pero no es mi No es mi plataforma Predilecta Desde luego ¿Te pasa? ¿Qué pasa? Ayuda Por favor Cálmate Cuéntame ¿Qué ha pasado? Bandidos En el bosque Mi marido Ha intentado Rechazarlos ¿Has dicho el bosque? Pensaba que los bosques De Argos Eran seguros Nos robaron La comida Y el caballo Querían secuestrarme Se me han quedado Grabadas Sus risotadas Qué ruido Tan espantoso ¿Risotadas? ¿Os tendieron Una emboscada Por un caballo? Sí Coño Si tu marido Lucha contra los bandidos Él solo No le queda Mucho de vida Por favor Tengo una hija Debes ayudarnos Encontraré a tu marido Y a los bandidos Vale Ahí no Pero es eso Al final Gusta colores Yo Prefiero Mil veces más Jugar todo en alto Por ejemplo Y Y ya Vale Antes que Que tener todo En super Ultra No sé qué No sé cuánto Y decir Vale ¿De qué me estás Sirviendo a esto? En cuanto Salvaste a la niña Lo supe No puedes evitar Hacer lo correcto ¿Eh? Crisis ¿Lo has matado Para tender Una trampa? Es un honor Dar la vida Por la suma Sacerdotisa De Hera Murió De buen grado Sin él Ahora puede Entrar alguien En mi consejo No es tarde Para venir con nosotros Te has vuelto Loca Crisis Es una locura Un mundo En el que Una asesina Como tú Es una heroína Eso sí Es una locura Tú ayudaste A forjar Ese mundo Yo lo desbarataré Muy bien Si quieres ser Una agente Del caos Si quieres ser Una asesina Mata Muchacha Podrías haberse unido A mí Mensajero Juntas Podríamos haber dominado El mundo Muere por mí Y Javier Tu serpiente Rastrera No quiero tu orgullo Encontraré a mi madre Y seremos una familia Otra vez Piensa hacer las cosas bien Por mi madre Y por todas las familias Que has destruido El sonido Ha estado tan alto Que me ha dado asusto Y con esto Una liga menos O sea El sonido Ha estado Tan alto Que me ha asustado De verdad Vale Quedan una putísima Mierda Quedan Un 2 Este Y un 2 De hecho Este Odisea Tenemos esta misión Aquí Que me ha asustado Vale Pero es eso Y por ejemplo Siguiendo con el tema de los ordenadores y tal Para el estilo De Negocio, entre muchas comillas Vamos a llamarlo así Que tengo pensado Me viene mucho mejor una consola Que un ordenador Porque en una Porque en una consola Voy como mucho más centrado, ¿sabes? No voy como en el ordenador Te lo voy a decir, Paula Yo me agodio mucho Pero mucho Porque hay muchas cosas que hacer Y muchas cosas Mucho Yo que sé Hoy a las cinco, por ejemplo Hoy a las cinco Se me crea Otro compromiso un poquito más grande Luego, mañana Sí Sí Mi ordenador ahora mismo Cuesta 1100 euros O 1200 No lo tengo muy claro Y la Xbox Series X Cuando la tenga Le voy a dar mucho más partido Mi ordenador Mi ordenador Mi ordenador Tiene un precio ahora mismo De 1200 euros O 1180 y algo Es un ordenador muy decente Puede jugar A todo Juegos nuevos Juegos antiguos Puede jugar A todo Pero no me sale a cuenta No me sale a cuenta Y este ordenador En un futuro Lo quiero dedicar Solo Al streaming Streaming y grabar Y hacer contenido En consola ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo Para mí O sea El ordenador Lo quiero Para lo que lo tenía Para El roleplay Y ese tipo de cosas Y la consola Pues para este tipo de juegos Que ahora mismo Estoy jugando En PC Porque tengo una Playstation 4 Y hablando Claro No es disfrutable Ya una vez Que te acost... Además hay Grandes juegos Que solo están En consola Dices eso Por Playstation Pero yo ya no me pillaría Una Playstation Por lo único que tenía yo Una Playstation Era por el PSN Por lo único Al igual que tiene Que un montón de gente Tiene El Xbox Solo por el Game Pass Pues yo era por el PSN Porque te costaba 60 pavos al año Y tenías todo Ahora mismo Claro Por eso te digo En plan Lo que tenía Playstation Al final Era Los Los exclusivos Pero ya está O sea Tristemente No te pillas Una Playstation Por... Por... Oh wow Mira esto Te lo compras O por el God of War O te lo compras Por The Last of Us Te lo compras Por...